Esto es lo que señalaba Jens Stoltenberg recientemente. Dice RT, el secretario general de la OTAN afirmó que el 2% del PIB en defensa ya no es suficiente y que los países de la alianza deberían gastar más. Jens Stoltenberg además declaró que cuanto más armamentos se ha entregado a Ucrania, más confianza tendrá el bloque en poder lograr la paz. Horas antes, el Parlamento Europeo había aprobado una resolución que no es de obligatorio cumplimiento, que insta, y ese es el tema, no es obligatorio y los países difícilmente le harían caso, insta a los países del bloque a eliminar todas las restricciones a los ataques de Ucrania en territorio ruso. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Y el secretario general de la OTAN afirma que el 2% del PIB en defensa ya no es suficiente y que los países de la alianza deberían gastar más. Jens Stoltenberg además declaró que cuanto más armamento sea entregado a Ucrania, más confianza tendrá el bloque en poder lograr la paz. La paradoja es que cuantas más armas seamos capaces de entregar a Ucrania, más probabilidades habrá de que podamos alcanzar la paz y poner fin a la guerra. Y cuanto más creíble sea nuestro apoyo militar a largo plazo, más pronto terminará la guerra. Horas antes el Parlamento Europeo había aprobado una resolución que insta a los países de la Unión Europea a eliminar todas las restricciones a los ataques de Ucrania en territorio ruso. Sin embargo, esta resolución no es obligatoria para las instituciones de la Unión Europea o de los Estados miembros. Por su parte, el presidente de la Duma estatal rusa remarcó que este llamado del Parlamento podría conducir a un conflicto mundial con armas nucleares. Mientras Vladimir Putin afirmó que tal decisión de Occidente significaría una guerra con la OTAN y conllevaría fuertes medidas de represalias. El periodista y experto en geopolítica Lucas Leirós opina que Moscú hizo todo lo posible para evitar una confrontación directa con la OTAN y que un permiso de atacar el territorio ruso podría llevar a una escalada del conflicto. Pues ahí tienen el gran riesgo que todavía están a punto de parar y no se les da la gana parar. Siguen escalando y escalando y escalando y empujando y empujando y empujando. Dice por acá mi querido Santiago Esquibes, a quien le agradezco muchísimo su apoyo. ¿Cuál es el objetivo real de la Unión Europea? Si saben que Rusia cuenta con armas nucleares que los haría polvo. Es una estupidez, mi querido Santiago. Son unos estúpidos. Patológicos. Psicópatas. Han escalado y escalado y escalado y escalado. Ni siquiera tiene sentido. Europa no está dentro del paraguas de la OTAN. Europa es el paraguas que recibirá las principales balas en caso de que nosotros lo hemos documentado. En todos los escenarios Europa pierde. Son el hazme reír del mundo. Son el hazme reír del mundo subordinados a Estados Unidos que los hace como se les da la gana y toman decisiones contrarios a los intereses de sus propios pueblos. No es casualidad pues que los europillos van cayendo en sus diferentes elecciones y que por ejemplo en el caso de Pedro Sánchez ahí en España el tipo hizo marabares, vendió su alma al diablo, se ridiculizó para alcanzar las mayorías en áreas de seguir siendo presidente de España. Entonces, habiendo gobernantes tan ilegítimos, te das cuenta que son capaces de vender hasta a su propia madre. Así que es tremendo. Es tremendo porque en lugar de bajar es justamente están respondiendo a intereses que van en contra de los pueblos europeos y que sí ponen en riesgo a sus propias poblaciones. La pregunta sería si tuvieran que enviar a sus propios hijos a la guerra ¿estarían tan envalentonados? Es de verdad tremendo. Por acá nos mandan un apoyo a mi querido Amal Mendy, gracias. Dice, profe, Putin tiene que responder porque si no perdería toda credibilidad y Occidente se saldría con la suya y solo habrá un mundo unipolar. Pues sí, Amal Mendy, de hecho está respondiendo solo que en Occidente nos han educado para las cosas inmediatas. Siempre responder a lo bruto responder y responder y responder. No. En estas latitudes del mundo tienen otra cosmovisión. van tomándose su tiempo. Mira, si Stalin le hubiera respondido a Hitler a la primera quizá nunca lo hubieran derrotado. ¿Qué hicieron los soviéticos? Se replegaron, se replegaron, se replegaron y le dejaron mucho del trabajo al general Invierno y cuando contraatacaron terminaron hasta, desde 1941 hasta 1945 terminaron metidos en Berlín con Hitler suicidándose y Alemania rindiéndose en mayo del 45. Nada más que acá Hollywood nos educa para rápido, 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 rápido cuando la cosa es de estrategia. Por acá Administración y Finanzas nos manda un apoyo y nos dice Soy español. Vosotros en Sudamérica también estáis subordinados. Estados Unidos e Inglaterra están jodiendo al mundo y lo sabes. Los españoles no tenemos la culpa. Pues mire, mi querido amigo español, déjeme le cuento algo. México es Norteamérica y después de México sigue Centroamérica. Creo que usted no sabe de geografía. Sudamérica es a partir de Colombia y una parte de Colombia también es Centroamérica. Pero Colombia, Ecuador, por el otro lado, por el Atlántico, Venezuela y luego Brasil. Todo eso de ahí hasta la Patagonia y más hacia abajo, allá hacia el estrecho de Drake. Todo eso es Sudamérica. De Colombia, Panamá hasta Guatemala es Centroamérica. Y luego ya de de Luzumacinta hacia el Polo Norte es América del Norte. Así que ahí le da esa clase extra de geografía. Y no. Es decir, Estados Unidos a través del Plan Cóndor nos ha violentado a los sudamericanos y a los centroamericanos y a los norteamericanos de México. Nos han violentado. Pero ¿qué cree? En México y en el resto de la América Latina cuando no gobierna la derecha hay muchísima resistencia. Por eso Estados Unidos ha tenido que violentar al continente a través del Plan Cóndor. Pero joder, hay que saber un poco de historia. Porque ustedes se bajan los pantalones allá en Europa. Se bajan los pantalones y es casi, casi como ven a Biden y ¡ay, Bidencito! ¡ay, Bidencito! ¡Qué bonito! Se le ve su cuellito. Entonces, pues no, no es lo mismo. Gracias por su apoyo. Por cierto, nuevamente Administración y Finanzas nos dice señores, esperad y cuando los ingleses en Estados Unidos e Inglaterra estén jodidos, tiraos al cuello al enemigo de la humanidad y recuperad América que es vuestra por voluntad de Dios. España os necesita. Bueno, mire, pues ahí ya estamos hablando en el mismo, en el mismo canal. A mí me parece que no necesitamos tirárnosle al cuello. Me parece que no necesitamos tirárnosle al cuello porque ellos están caminando solitos al despeñadero. Se meten en tantos conflictos, en tantas guerras de manera simultánea y están descuidando adentro. Miren, de verdad, quienes viven en Estados Unidos no me dejarán mentir. Es una verdadera tristeza la cantidad de vagabundos, de jombles que hay, la cantidad de gente drogada en condiciones terribles. Me parece que se están destruyendo por dentro y esto, bueno, pues cuando comparas con cómo van los chinos, cuando comparas esto con la belleza de las ciudades rusas, con el ascenso de los indios, con el ascenso de países como Malasia, Singapur, Corea del Sur, es otro rollo. Miren, este, a esta yo le llamo, a este misil yo le llamo el misil del apocalipsis. Me da miedo, me da pavor y Dios permita que nunca se utilice, porque si lo permite que se utilice, este es el misil del apocalipsis. Profe, no exageres, profe, ¿cómo se te ocurre? Mírenlo bien. En las operaciones de combate modernas, la velocidad suele ser el atributo distintivo que marca la diferencia entre la victoria y la derrota. La velocidad sin igual de la vanguard le permite alcanzar objetivos con una velocidad vertiginosa y de forma precisa. Esta capacidad reduce drásticamente el tiempo de reacción de los adversarios y hace que las medidas de defensa tradicionales sean mucho menos efectivas. El sistema de misiles avant-garde es un testimonio de los rápidos avances en la tecnología de guerra aérea en los últimos años. Desarrollado por Rusia, este sistema de armas de vanguardia representa un gran avance en los misiles balísticos contemporáneos. Nada más para que sean una idea de que Rusia en realidad no ha utilizado nada o muy poco de lo mucho que tiene. Rusia se está administrando por aquello de que a los de la OTAN les dé la loquera y se quieran poner en una guerra directa. Pero se la toman con calma, se la toman con calma porque saben lo que tienen. Dice, este misil está representado por su revolucionario vehículo de planeamiento hipersónico que le permite viajar a una velocidad sin precedentes superando ampliamente a los misiles balísticos convencionales. Además, el Avangard HGV puede transportar varias ojivas lo que proporciona flexibilidad en su aplicación estratégica. Su rápido despliegue y velocidad inigualable lo convierten en un recurso inestimable en los planes militares ofensivos y defensivos. La capacidad de la Avangard para eludir las defensas enemigas y lanzar cargas con una precisión milimétrica ha transformado el panorama estratégico impulsando a las naciones de todo el mundo a revaluar las posturas de defensa e invertir fuertemente en contramedidas. Sputnik analiza los entresijos del sistema Avangard y por qué es fundamental ante las cambiantes amenazas a la seguridad nacional. Y aquí te pregunta ¿qué es el misil Avangard al que yo le llamo el misil del apocalipsis? Anteriormente conocido como proyecto 4202 el Avangard es un vehículo tradicional con capacidad nuclear primero porque le llamo del apocalipsis tiene capacidad nuclear y además planea qué significa que se transporta al espacio como un vehículo de reentrada es decir hace una parábola espera que la tierra gire y luego cae y dice hace como un vehículo de reentrada con objetivos independientes múltiples a bordo de un misil balístico intercontinental existente como el UR-100N UTTH el R-36M2 o el RS-28 Sarmat después de ser liberado ingresa al espacio suborbital y se desliza hasta el borde de la atmósfera a velocidad meteórica dice vale la pena señalar que las características técnicas del sistema de misiles Avangard no se han publicado oficialmente por lo que cualquier información relevante sólo puede obtenerse a través de datos públicos el Avangard suele presentarse como un vehículo con forma de delta envuelto en un escudo de plasma brillante con unas medidas de unos 5.4 metros o casi 18 pies el Avangard es un vehículo considerable y pesa aproximadamente 2.000 kilogramos 2.000 kilogramos el misil Avangard y aquí viene lo endemoniado alcanza una velocidad máxima impresionante que oscila entre 20 y 27 mach es decir que dentro de la tierra puede correr a 24.696 kilómetros por hora hasta los 33.340 kilómetros por hora imagínese usted desde los 24.696 kilómetros a los 33.340 kilómetros por hora para que se den una idea tú agarras una pistola y disparas y ya no alcanzas a ver la bala la bala sale a 3.000 kilómetros por hora imagínate una velocidad de 30 y tantos mil kilómetros por hora ni siquiera la ves cuando ya te cayó sin embargo se estima que su potencia de explosión oscila entre los 150 kilotones y los 2 megatones o sea señores esto ojalá nunca se llegue a utilizar porque si se llega a utilizar es el fin de la vida humana como se le conoce ahí donde detone la prueba exitosa de la vanguard marca un hito importante en la ciencia de los materiales y del control del calor las autoridades rusas afirman que la novedosa arma está protegida por un material compuesto único que soportó temperaturas de entre 1.600 y 2.000 grados centígrados durante un vuelo hipersónico intercontinental durante varios minutos además incorpora sistemas de guía avanzados garantizando una navegación precisa y la adquisición de objetivos durante su vuelo de alta velocidad fuselaje de la vanguard está diseñado para reducir la resistencia y maximizar la eficiencia aerodinámica esta característica de diseño combinada con sus capacidades de maniobra permite que el misil altere su trayectoria en pleno vuelo evadiendo posibles intentos de intercepción y además dice el resultado es un sistema de armas que desafía los paradigmas de la defensa antimisiles existentes y reduce significativamente la ventana de respuesta ante posibles objetivos la velocidad y maniobrabilidad sin precedentes del misil a vanguard tienen profundas implicaciones para el panorama de la guerra estratégica transformando la dinámica de la ofensiva la defensa y la disuasión miren ustedes cómo se ve es una cosa brutal dice implicaciones de la extrema velocidad de la vanguard para la guerra tiempo de reacción reducido la extraordinaria velocidad de la vanguard reduce drásticamente la ventana de respuesta para los objetivos potenciales los adversarios tienen mucho menos tiempo para detectar evaluar y formular una contraestrategia esto aumenta el elemento sorpresa y disminuye la eficacia de las medidas de defensa convencionales precisión mejorada la capacidad de la vanguard de mantener altas velocidades mientras realiza ajustes de rumbo garantiza una precisión excepcional al atacar objetivos este nivel de precisión es crucial en la guerra estratégica en particular cuando se apunta a objetivos fuertemente fortificados o sensibles al tiempo pero lo más espeluznante además de la velocidad de la gran cantidad de carga de que puede ser maniobrable a mí lo que me parece más espeluznante de este misil del fin del mundo es la evasión de las defensas una vez que se dispara no hay forma de que lo intercepten por la velocidad a la que va o sea más de 24 mil kilómetros por hora es una bestialidad pues esto puede pegar en menos de 30 minutos en cualquier parte del mundo a medida que avanza hacia un objetivo el avangar realiza maniobras profundas tanto laterales como verticales que lo vuelven invulnerable a los sistemas de defensa antimisiles y antiaéreo se dan cuenta o sea una vez que se lo manden a uno se jodió va a pegar en el blanco sí o sí no hay nada que lo pare nadie tiene ni China ni Estados Unidos tienen forma de parar una cosa de estas a diferencia de las trayectorias balísticas predecibles las alteraciones del curso del avangar en pleno vuelo hacen que sea excepcionalmente difícil interceptarlo esto desafía los paradigmas de la defensa antimisiles existentes y requiere el desarrollo de contramedidas más sofisticadas y adaptables y también habla de la flexibilidad estratégica la alta velocidad y maniobrabilidad del avangar le permite atacar diversos objetivos incluidos buques navales en movimiento o activos de alto valor y de importancia crítica en términos de tiempo esta versatilidad mejora su eficacia en una amplia gama de escenarios estratégicos y remata historial del servicio en combate de la vanguard entre febrero del 2015 y junio del 2016 el misil avanguard de avanzada tecnología se sometió a pruebas de vuelo se lanzó con misiles balísticos intercontinentales los ur-100 uttkh desde la base aérea de dombarovski en la región de orenburgo el misil avangar demostró una velocidad y una precisión notable durante estas pruebas al alcanzar con éxito objetivos en el polígono de pruebas de misiles cura en la región de kamchatka en octubre del 2016 se realizó con éxito la prueba de vuelo de un misil balístico intercontinental pesado r-36 m2 lanzado desde la base aérea de dombarovski el misil alcanzó su objetivo en el campo de pruebas de misiles cura lo que supuso la primera prueba exitosa de un vehículo planeador el primero de marzo del 2018 el presidente ruso vladimir putin reveló en su discurso ante la asamblea federal en moscú que el arma había completado su fase de pruebas y estaba oficialmente en producción en serie miren es tanta la velocidad que agarra que así se ve o sea parece que va entre llamas porque por la fricción y por la velocidad que tiene va cortando prácticamente y la cosa es que resista así que ojalá que tengan en cuenta los gobiernos de Europa esto que ven en pantalla antes de que sigan decreciditos diciendo que van a derrotar a Rusia porque me parece que están a punto de llevarnos a toda la humanidad a un verdadero desastre y déjenme les déjenme nos vamos con una muy 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 pero muy triste muy triste imagen en caso de que pasara una guerra nuclear Chai Bowes este señor de origen irlandés periodista de origen irlandés que se que se define como interesado en historia estrategia geopolítica pone un video que realmente me me enchina la piel qué pasaría dice si estallara una una bomba en londres por ejemplo qué pasaría miren ustedes o sea no es no es no es poca cosa es una cosa tremenda brutal así llegaría una ojiva nuclear de 750 kilotones a las velocidades que acabo de mencionarles que superan varias veces la velocidad del sonido es es tremendo miren ustedes así se vería generalmente las bombas nucleares estallan entre 600 y 900 metros sobre el nivel del suelo y en cosa de nada el impacto acaba con de dice fatalities es muertes miren la cantidad de muertes que se darían en los primeros segundos el choque de la onda radioactiva miren ustedes sería una cosa horrible vea como destruye una ojiva nuclear como destruye su paso todo ojalá que nunca nos toque investigar algo así porque es una cosa espeluznante porque las ojivas nucleares cuando estallan reproducen la temperatura del sol en la tierra y es obvio que terminan por desaparecer todo lo que hay en un radio de destrucción también en cuestión de horas en cuestión de minutos ya se estira a más de medio millón de personas de verdad no sé por qué siguen jugándole al tonto no sé por qué siguen jugándole al vivo o sea esto no es cosa de broma no es cosa de no es cosa pues de estar tonteando con esto no tenemos otro planeta a dónde ir esto es material de Che Bowes que nos muestra cómo después después de impactar una ojiva nuclear de 750 kilotones que además es una broma en comparación de las bombas nucleares que Rusia tiene las bombas de Rusia ya alcanzan como unidad de medida los teratones o sea o sea miren se los que utilizaron los estadounidenses en Hiroshima y Nagasaki una tenía 13 kilotones y la otra tenía 18 kilotones hoy ya no hablamos de kilotones se habla de megatones y se habla de teratones nada más para dimensionar de lo que estamos hablando una cosa apocalíptica brutal de verdad ojalá que ya le pare esta gente porque dicen todavía muy orgullosos los analistas de Doche es que les hemos estado subiendo las líneas rojas y las subimos y las rebasamos y las rebasamos y las rebasamos y Rusia nos responde o sea confunden la prudencia con la cobardía y por ahí alguien nos está recordando y esto yo nomás mencioné los avant-garde pero recuerden que también están los misiles los torpedos Poseidón que son capaces de crear tsunamis o sea es tremendo